La delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Cristina Isméne Gaitan Hernández, y el dirigente panista de San Luis Potosí, Juan Francisco Aguilar Hernández, le piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que saque las manos del proceso electoral. Dijeron que el presidente tiene las manos metidas en el proceso comisial del país, y lo ha admitido. ¿Que usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplice del fraude. Nunca se había visto un desaseo mayor de un mandatario mexicano en elecciones. No hay decencia y mucho menos respeto para las instituciones y para los mexicanos, dijeron. Señalaron que por un lado el presidente exige que se tumben las candidaturas de los candidatos punteros en las elecciones de Nuevo León, y por el otro, protege a los candidatos de su partido. Él ha dicho, pues claro, no, ni siquiera dijo que no, y con toda la carga jurídica y con toda la carga de la responsabilidad que tiene eso, el entender que va a haber lugares, y que San Luis puede ser uno de ellos, en donde el Estado, representado por él, pues estará metido, buscando apoyar o no apoyar o golpetear a algunos candidatos, ya lo estamos viendo en el caso de Nuevo León. El presidente de la República no está siendo parejo, no está guardando el equilibrio, lamentablemente se está metiendo en el tema electoral. Los líderes de esos partidos dijeron que el candidato a la gobernatura de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedrosa Gaitán, se encuentra listo para los debates que faltan. En otro tema, Cristina Ismén Gaitán dijo que tiene preparada la estructura para defender el voto y cuidar las urnas el día de las elecciones. Confió en tener una votación que impida perder el registro al PRD, aunque aclaró que esa no es su prioridad. Tenemos claro que el registro lo vamos a obtener, pero pues no nos vamos solamente al tema del registro, nos vamos al tema sobre todo de aportarle el mayor número de votos a la coalición con nuestras candidatas y candidatas. ¿No hay riesgo de perder el registro? No hay riesgo de perder el registro. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!